Buenas gente, estamos jugando juego de armas, está un poco empezada, solo dos muertes, aunque podemos remontar, no sé cuántos somos, eh, esto es una escopeta, vale. A ver si me estoy cogiendo una escopeta aquí, Dios, una ligera, uf, 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 ¿dónde está? Vamos, vamos, uf, casi me apuñala el cabrón, muchos vasos, buah, esta se me da muy mal, tiene una ligera, toma, madre mía, madre mía, ¿en serio? Nooo, me jodas, tío, iba 10-0, me ha hecho mal la partida, perfecta y todo, Dios, qué mala suerte, uf, ah, tío, qué, vamos, 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 este es mío, Dios, que me he quedado atascado, vale, mucho paso, bueno ahí, nooo, tío, Dios, están aquí todos, madre mía, que camperos son, de verdad, eh, Dios, se ha quedado segundo, pero bueno, la primera racha, la verdad que ha estado bastante bien, toma, por campero, pues bueno, no siempre se gana, espero que os haya gustado, ya sabéis, dadle like, y bueno, nos vemos en el próximo vídeo.